Un verdadero drama están viviendo los vecinos de la población Los Talaveras, ya que últimamente desconocidos han estado matando a los perros que andan por el lugar, colocando veneno en la basura. Así lo señaló Bárbara Núñez, vecina de la población. Es que de diciembre que vienen matando los perros, el día del año nuevo mataron 10 perros. Una perra con perros chicos, otra perra preñada y un montón de perros más. Los vimos sufrir, les ayudamos, no pudimos. El otro día mataron 4, ahora mataron como 3 y los perros andan sufriendo, ahora andan unos envenenados por ahí dando vueltas. No sabemos quién es, los perros nos cuidan en la noche aquí. Tenemos 4 perros regalones y ahora ya cayó uno. Para el año nuevo mataron una que estaba preñada. Y nosotros nos encargamos de desparramar sus perros, regalar sus perros, nos andan dando bote. Y ya van como 20 y tantos perros ya. Sobre si han realizado denuncias al respecto, señaló que la noche de año nuevo hicieron una, pero que no quedó en nada. Hicimos una denuncia carabinero el mismo día del año nuevo y no quedó en nada. No ha pasado nada, nadie viene, pedimos ayuda para que las operen, no andan más perros, nada, no han hecho nada, nada. Nosotros somos las que estamos pendientes de ello. Se han acercado al departamento de Sonos y de la mujer. Sí, hay una vecina aquí que ahora no está, ella está encargada de todo, se lleva a las perros para que las operen, todo. Pero no han hecho nada, no han venido veterinarios, nada, nada, nada. A darles un hogar, ninguna cosa, nada. Lo que están haciendo ahora los vecinos es eliminando, pero lo malo que están viendo los niños. Ahora ella está parada al lado de un perro llorando porque el perro se está muriendo. Está saltando ahí el perro y ella está parada, haciéndole cariño para que no se muera. Los niños están viendo todo, todo, todo lo que están haciendo las personas adultas. Están matando muchos perros y resulta que están matando a los perros que no hacen nada, a los perros que cuidan. Los perros que andan haciendo daño, muerden a la gente, no les hacen nada. Están matando a los perros que cuidan y son los mismos vecinos de aquí. Otro vecino también quiso dar su testimonio a Cable Noticias respecto a lo que ha sido esta matanza de perros. Una persona que tiró veneno a la basura, que recogió el basurero. Al frente de mi casa, al lado de la grutita, y los perros comieron veneno. Hay dos perros muertos, yo creo, porque hay otros para acá. ¿Hay muchos perros por este sector? Hay varios, hay varios perros sin dueño, o sea, callejero. Solamente ahora, pero que tiramos veneno, pero hay varios perros callejero que andan sin dueño. Por algunos días, yo creo, que duermen ahí en la plaza, qué sé yo.